Guantanamera, guagira guantanamera Guantanamera, guagira guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y a veces de morir me quiero, echar mis besos del alma Guantanamera, guagira guantanamera Guantanamera, guantanamera Guantanamera, guantanamera Guantanamera Guantanamera, guantanamera Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.